¿Qué es la cebolla de patatas? O sea, te encuentras ahí el golpe de cristal de la cebolla. Para hacer eso, pues sin cebolla. A mí me gusta más con cebolla, porque tiene este punto de dulce, queda más jugosa. Con poca cebolla, pero sí me gusta que lleve cebolla, es más jugoso. De pequeña, odiaba la cebolla y actualmente pues con cebolla. Es un componente, bueno, un ingrediente que le da muchísimo sabor a las cosas. Tortilla de patata sola, es difícil hacerla gustativamente diferente una de otra, pero en cambio cuando entra la cebolla por medio, la magia se hace. Al final a los vascos nos gusta la cebolla, ¿qué serían nuestras salsas sin cebolla? Para mí le da ese poquito de más que le hace falta a unos huevos camperos y unas patatas extraordinarias. Con cebolla, por la dulzura. Con un poquito de cebolla, ese dulzor que tiene, a mí me encanta. Pero también soy de los que defiende a muerte a los que te dicen, no, a tortilla de patatas, huevos y patatas también. Hombre, con cebolla, es que la otra no existe. Sí, sí, no miréis así, es con. No solamente con cebolla, sino con algo más importante todavía, no solamente con patatas, con huevo. Con cebolleta, en este caso mejor. Yo que soy muy dulzón, me gustan mucho los dulces, pues le va fantástico a la patata. ¿Así, batido así o no? Mira, yo lo ponía entero, pero ahora que lo dices quizás sea mejor batido, mira, me has dado una idea. Yo siempre con cebolla, que esté bien blandita para que se mezcle bien con la patata y con el huevo. La patata por un lado, la cebolla por otro, bien caramelizada. A mí me gusta con cebolla, muy tostada, además con mucha cebolla, que incluso la tortilla de patata pequeña está un poco de dulce, y luego le da mucha jugosidad y a mí es que la cebolla me pone muy cachondo. Yo con cebolla, aporta dulzor y queda más contundente. Yo la prefiero con cebolla. Yo sin cebolla, para notar más el huevo en la patata, pero la cebolla sí le tengo parte mejor. Con cebolla bien pochadita, bueno, es la que tengo yo en la memoria, es como la hacía me huela, es como a mí me gusta. Soy poco de tortilla de patata, pero si me das a elegir, con cebolla. A mí me gusta con cebolla, y al que no le guste sin cebolla, que no le ponga. Si de eso montamos una guerra civil, espérate que vengan los de Estado Oeste Islámico, nos vamos a cagar.